El capítulo séptimo del libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta el martirio de Esteban. Este es el nombre del primero que entregó su vida por amor a Jesucristo y por la misma fe que tú y yo tenemos. Por eso se le llama el protomártir. Esa partícula proto viene del griego y quiere decir el primero, el primero entre los mártires. Y la palabra mártir viene de otro término griego que significa testigo. El primero de los testigos, el primero que ha dado testimonio, pero no cualquier testimonio, testimonio hasta el extremo, hasta dar la vida, hasta entregar la vida. Ese es Esteban. Esta descripción de la horrible muerte de Esteban, porque él fue apedreado hasta morir, va precedida de todo un discurso que él da. Y quizás ese discurso nos puede extrañar un poco, porque básicamente lo que él hace es como un recuento de la historia del pueblo de Dios. Y uno puede preguntarse, bueno, ese recuento, ¿para qué? ¿Qué es lo que él quiere decir con toda esa narración? Pues la conclusión de toda esa narración es la que aparece en lo que hemos oído hoy, en la primera lectura. Esteban no está haciendo ese recorrido porque sí. Está mostrando básicamente la providencia de Dios. Está mostrando cómo el Dios del pueblo elegido es un Dios que ha llamado a los suyos y que los ha bendecido, los ha defendido, los ha cuidado. Pero esa protección no es únicamente material. Por ejemplo, ayudarlos para que tengan ropa con que cubrirse, alimento, que comer o agua para beber. La protección de Dios es sobre todo la protección de esa alianza de amor y de unión con Él. Porque finalmente los otros bienes, como la comida, la bebida y el vestido, finalmente terminarán cuando termine nuestra vida aquí. En cambio, esa unión con el Dios eterno, esa unión con el Dios vivo es algo que permanece para siempre. Y por eso la providencia de Dios se dirige ante todo a esos bienes, los bienes perdurables. Pues bien, el discurso de Esteban muestra que los ministros de esos bienes perdurables, es decir, aquellos hombres y también algunas mujeres que Dios llamó para que fueran como su boca, para que fueran su voz en medio del pueblo, esas personas fueron rechazadas. Es decir, está mostrando por un lado la bondad de un Dios que cuida y la rebeldía y la obstinación de un pueblo que prefiere seguir sus propios caminos. ¿Por qué Esteban, en un trance tan desesperado, porque se ve que lo están persiguiendo, ¿por qué está echando todo ese discurso? Porque el comienzo de la conversión es precisamente darse cuenta de que Dios el Señor ha sido tan bondadoso con nosotros, que ha entregado tanto por nosotros y que nosotros no le hemos respondido. Dicho de otra forma, lo que está haciendo Esteban en ese momento es evangelizando. Lo que él está haciendo en ese instante es preparando el terreno para que a través del arrepentimiento y la conversión, también esos que pretenden juzgarlo a él, se reconozcan juzgados por la palabra del Señor. Y reconociéndose culpables ante Dios, se abran a la oferta de misericordia. Es decir, el discurso de Esteban es pura evangelización y lo que él está haciendo es abrir camino, tratar de abrir camino para que ellos lleguen a creer. Pero lamentablemente están aferrados a sus ideas, no quieren enterarse de que son pecadores, prefieren seguir pensando que son buenos y por eso le atacan y mueren. Pero la muerte de Esteban no será inútil, esa sangre, esa muerte, esa manera de morir orando, serán el más precioso de sus discursos y serán su mejor herencia.